Mi nombre es Cristian David Castro, actualmente vivo en Bogotá, vivo con mi papá, mis gustos, soy apasionado por la música clásica, la literatura, amo los videojuegos y el fútbol. Uno de mis mayores logros en la vida ha sido graduarme de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Mi meta principal en este momento es poder graduarme en Ingeniería de Software y poder aplicar y explotar toda mi creatividad en el desarrollo de aplicativos, videojuegos y páginas web.